Aseguró John Contreras que lo primero que se estará realizando a partir de hoy es la visita a diferentes empresas y o comercios para que sus propietarios insten a sus empleados a vacunarse y también para ofrecerle facilidades en la realización de pruebas PCR. Explicó que se ha tomado esta decisión, ya que reconoce que existían muchos requisitos para los mismos, pero que de ahora en adelante la situación cambiaría, para que puedan detectar casos nuevos y evitar propagaciones del virus. Mediante un plan de visita a los empresarios de la provincia para invitarlos a estos cortesmente que le instruyan a sus empleados y lo manden a vacunarse. Ustedes comprenderán, hay gente que no se ha vacunado ni de la primera ni de la segunda, de ninguna. Entonces nosotros queremos realmente hacerle frente a esta pandemia, pero necesitamos el apoyo de la población. Nosotros hemos comenzado con los empresarios para que ellos lo insten a sus empleados a que vayan a vacunarse. Tengo para decirle a ustedes que la ley no contempla ningún tipo de penalidad a los empleadores que cancelen a un empleado porque no se quiera vacunar. Porque por encima de un empleado que puede contagiar a los demás está la ley colectiva, que es la que realmente nos invita a nosotros a que hagamos este tipo de operativos. O sea, que los empresarios pueden mandar a sus empleados a que se vacunen. Entonces yo no sé que la vacunación lo pueden cancelar sin ningún tipo de penalidad. Pero nosotros esperamos que lo hagan decentemente porque tampoco podemos obligarlo y que manden a sus empleados a vacunarse. Ese es el motivo de este operativo, que lo vamos a hacer en toda la provincia, un grupo de empleados y enfermeras que estamos dispuestos a hacerle frente a la pandemia. El proceso de aplicación de vacunas en sus diferentes denominaciones se ha tornado lento según los reportes semanales que emite el Ministerio de Salud. En el caso de Peravia, la segunda dosis no ha llegado al 50% de las personas inoculadas. Esto a pesar de que se ha arreciado una campaña de promoción para que las personas acudan a vacunarse. Sin mencionar el anuncio del presidente Abinader del levantamiento del toque de queda a las provincias donde se alcance el 70% de los vacunados con las dos dosis. Según el último reporte de vacunación contra el coronavirus en Peravia, al día 8 de este mes de agosto, con la primera dosis solo se ha vacunado el 61.4% y con la segunda 49.4%. Con la visita a las empresas por parte de empleados de salud, se busca concienciar a los empleadores de que motiven a sus empleados a inocularse con el objetivo de que es la única manera de ir erradicando este virus.